Una de las peores tragedias que haya experimentado la humanidad en los últimos tiempos fue la catástrofe que se presentó en Ucrania en el año 1986, un caótico 26 de abril. Desde ese entonces, una nube radioactiva le ha dado la vuelta al globo planetario innumerables veces. Eran la una de la mañana con 23 minutos, hora local de Ucrania, cuando los trabajadores de la planta de energía nuclear de Chernobyl realizaban un experimento en el reactor número 4, pero a consecuencia de letales errores, un horrendo escenario se derivó de la manera más similar a un apocalipsis. De hecho, toda la raza humana estuvo a punto de dejar de existir junto con la mayoría de seres vivos. El reactor se sobrecalentó y se inició un rápido aumento de presión al punto de explotar y volar las tapas de este, lo cual ocasionó que nubes de gases radioactivos de gran peligro salieran indiscriminadamente por más de 10 días consecutivos. De modo escalofriante, los habitantes de Chernobyl quedaron expuestos a una radiación 100 veces más elevada que la que generó la bomba de Hiroshima. Pero como el viento avanza y va corriendo, todos esos gases han ido recorriendo el planeta entero, principalmente acumulados al norte de Europa. Las consecuencias han sido fatales y lo peor es que aún se siguen sufriendo y generando. En lugares como Belarus, nacen niños sin brazos, mutados, con diversas deformidades. Uno de los momentos más terroríficos de ese accidente nuclear, fueron cuando se intentó tapar la fuga terrible del reactor con un sarcófago. Decenas y decenas de hombres perdieron la vida voluntariamente para lograr el objetivo, ya que ni siquiera los trajes de plomo podían resistir un mínimo la fuerte radiación y el calor dantesco que emergía. El reactor número 2 tuvo que ser clausurado en un incendio que se presentó en 1996, y en la actualidad, se teme que el sarcófago que ha detenido todo este tiempo las nubes radioactivas, se estalle debido a que tiene cientos de metros cuadrados de grietas, y el gas se ha ido acumulando, como una botella de champán agitada y tapada con un corcho. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!